Otros temas de nuestro país, la Asociación de Víctimas del 30S pide al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se reactive la evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Además, expresaron su preocupación por la conformación definitiva del Consejo de la Judicatura. Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio decidió suspender la evaluación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Asociación de Víctimas del 30S expresó su preocupación, pues considera que se está violando un principio constitucional. Así lo señaló su abogado, Óscar Ayerbe. El numeral 3 del artículo 91 de la Constitución de la República que le permite evaluar, ascender, sancionar a los funcionarios del sistema judicial. Y además que se estaría afectando a quienes fueron sentenciados por la revuelta policial el 30 de septiembre de 2010. Se presentaron 89 expedientes que vinculan a cientos de víctimas del 30S, incluidos aquellos que fueron sancionados con 12 años de prisión de manera ilegal. Y el tercer juicio fue por incitación a la rebelión cuando yo estuve ya en servicio pasivo que nada tenía que ver con la situación que estaba pasando. Estamos solicitando la amnistía general para que nuestros casos vuelvan al 29 de septiembre de 2010. Asimismo, les preocupa que sea la actual Corte Nacional de Justicia la que remita una terna para los vocales del Consejo de la Judicatura definitivo. La Corte Nacional de Justicia actual está contaminada. La semana pasada, los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, en una presentación inédita, pidieron respeto ante la evaluación que impulsaba el Consejo de la Judicatura. Cristina Cabezas, Telerama Noticias.